Aún allá en el fondo hay esperanza en Dios Dios no el copero, no, no Potifar, no la mujer de Potifar, no el carcelero Dios se encargó de darle un sueño a Faraón que nadie se lo pudiera interpretar Hasta que el copero recordó que hay un hombre, un hombre que está allí en esa cárcel Que tiene la unción de Dios para revelar ese sueño, allá hay un hebreo Zacarías 9, 12 vamos a leerlo hoy en tres versiones, tres traducciones Dice volvemos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza Hoy también os anuncio que os restauraré el doble Aleluya Bueno al que lo entendió gritó su amén Ahora la versión nueva Biblia al día dice En esta lo llama prisioneros, en esta versión lo llama presos Pero es lo mismo en la nácar columna lo llama cautivos Presos, presos váyanse ahora a la tierra donde está la salvación Alguien sabe dónde está esa tierra, dónde está la salvación Míralo al lado ahí está la salvación en la iglesia Porque aún hay esperanza Prometo darles el doble de cosas buenas por cada dolor que sufrieron Amén, aleluya Y nácar columna su traducción dice Volved cautivos a la fortaleza llenos de esperanza Como venimos a la tierra de la salvación Llenos llenos de esperanza y yo te restituiré la gloria al duplo Amén, aleluya Vine a decirte al que está cautivo, afligido Hay esperanza Aún hay esperanza Cuando Cuando lee uno la Biblia desde el Génesis y como Dios forma al pueblo de Dios Hasta el tiempo en que Jacob tiene que Venir a Egipto porque hubo hambre en toda la tierra Y refugiarse en esa poderosa nación Y allí Dios le trajo y el faraón Y sus Capitanes, sus grandes Les dieron cobertura y protección a A Jacob con sus 70 descendientes Pero pasaron los años Y murió José Murió faraón Vinieron otros faraones Y el pueblo se estaba multiplicando Multiplicando 430 años Después Faraón y los suyos se empezaron a preocupar por Israel Dice son muchos Están multiplicando Y no va a ser No va y sea Que se unan a nuestros enemigos Así que mejor Cobrémosles impuestos a los hijos de Israel Tributos Y pongamos capataces sobre ellos Que los opriman Y comenzó un tiempo de aflicción para una nación que era libre Y en un momento se volvió esclava De ese gobierno y de esa nación Y no solamente había azote porque las tareas eran pesadas Difíciles de cumplir Sino que tomaron una perversa decisión Y comenzaron a matar los bebés Y comenzaron a matar los niños varones Las niñas las dejaban Los niños los mandaban al río Fue un tiempo de mucho dolor Para una nación que no tenía Quien lo defendiera ¿A quién le importaba Israel? Estaban cautivos en Egipto Ya eran prisioneros De esa nación Ya no podían ni salir de ese país Sin el permiso de Faraón Un tiempo horrible, oscuro De dolor, de angustia ¿Y a quién van a acudir? ¿Quién va a tener de ellos misericordia? Pero la escritura dice Aún hay esperanza Para mis escogidos ¿Dónde están los escogidos? Para mis hijos Para el pueblo de Dios Aún hay esperanza Prometo ahora Darles el doble de cosas buenas Por cada dolor que han sufrido Aleluya Y el Señor Si aparece a Moisés Y le dice Yo he oído El clamor Yo he visto la aflicción De mi pueblo Y he conocido Sus angustias Y he descendido Para librarlos Y sacarlos de esta tierra Y llevarlos a una tierra Que fluye leche y miel Y Dios envía sus plagas Y Dios envía sus plagas Que todos las conocemos Que sacuden a Egipto Pero protegido Pero protegido Israel Porque aún hay esperanza Protegido Israel Y el día de la Pascua El día que ofrecen ese cordero Al Señor Esa noche Esa noche Falaón dio la orden De salir A todas las huestes de Israel Y las mujeres Y las mujeres Vinieron delante de sus amas Y les pidieron prestadas Las joyas Y los mejores vestidos Yo he visto todas las películas Y producciones Que hacen del éxodo Y muestran un pueblo Por supuesto Como era esclavo Pobre Algunos descalzos Sus trajes rotos Pero me parece Que no han leído La Biblia La Biblia dice Que salieron Con todo el oro De Egipto Con los vestidos De fiesta De los de Israel Y no había Ni un solo Enfermo Entre ellos Prometo Darles el doble De cosas buenas Por cada dolor Que han sufrido Aleluya Aún hay esperanza Aleluya Y uso estos Ejemplos bíblicos Para hacerte saber Que tú y yo Que somos escogidos Todavía Dice Aún Hay esperanza Hay una promesa Para reclamar hoy Voy a darte Una última Un último ejemplo David Por la unción Que estaba Que estaba Sobre él Porque había sido Ungido Fue perseguido Escondido En una cueva En el desierto El lugar Más horrible Estuvo en el mismo Lugar donde Él se escondió Con su gente Lo peor Le tocó Vivir en tierra De sus enemigos Fingirse Que estaba Loco Para que no Dijeran Este es David El que mató A Goliat Y lo mataran Los mismos Filisteos Le tocó Dejar que saliera La saliva Por su barba Y fingir Que estaba Loco Y escribiendo En las paredes De las casas Filisteas Para que no Lo mataran Por fin Pudo ubicarse En Ciclac Una ciudad Que le fue Entregada Y ahí Prosperó Pero un día Regresando Encontró Que se habían Llevado A las mujeres A los niños El ganado Los bienes Y habían Quemado La ciudad Pero aún Hay esperanza Cuando no hay Nada Cuando todo Su ejército Se volcó A llorar Hasta perder Las fuerzas Cuando entre Ellos hablaban De matar A David Estaban En Furecidos David Sabe Esto que hoy Tú tienes que saber Para ti Hay esperanza Se fue A aclamar Se fortaleció En Dios Y fortalecido En Dios Recibe una palabra David Ciertamente Los alcanzarás Y recuperarás Todo Todo Y se levanta Con una palabra Sin saber A dónde ir Pero tenía Pero tenía Una palabra Cuando tienes Una palabra Ya puedes Ir al campo De batalla Él salió Caminando Con su ejército Y encontraron Una malecita Muriéndose Era de ese grupo Y él le dijo Si me perdonan La vida Les digo Dónde están Y llegaron A ese lugar Y atacaron A los malecitas Y recuperó Todo Y un gran botín Prometo Darles El doble Por cada Dolor Que has Sufrido Aleluya Aleluya Aún hay esperanza Yo no sé Si te quitaron Algo Si te hicieron Injusticia Eso duele Mucho Si te engañaron Si has vivido Grandes Decepciones O has perdido Bienes O tu hogar Se destruyó Tu economía La palabra Hoy es Aún Hay esperanza Aún Hay esperanza Si eres un hijo De Dios Aún Hay esperanza Volved Llenos De esperanza A la tierra De la salvación Y yo Te restituiré La gloria Al duplo Aleluya Dirás entonces Que tengo Que hacer Olvida Lo que pasó Olvídalo Déjalo Atrás Nos gusta Llorar Y quedarnos En el pasado Mientras Los días Avanzan Dios No nos dio Ojos En la nuca Hay animales Que tienen Los ojos A los lados Pero los hombres Los seres humanos Los ojos Al frente Dios no quiere Que mires Atrás No hay espejo Retrovisor Para un hijo De Dios Para una hija De Dios Tienes que Tienes que dejarlo Ir Y ir Hacia adelante Pero pastores Que la pandemia Me llevó Me llevó a la ruina Por la pandemia Me pasó Esto Por la pandemia Ya la pandemia Pasó Vamos adelante Para lo que Dios Tiene Porque aún Hay esperanza Tienes que olvidarlo Y eso quiere decir Una sola palabra Perdón Tienes que perdonar A quien te hizo daño Tienes que perdonar A quien te defraudó A quien te abandonó Perdón Piensa en José Que es un buen hijo No un hijo rebelde Un hijo ejemplar Pero sus hermanos Por celos Se lo venden A unos mercaderes Ismaelitas Para que lo llevaran Esclavo A Egipto Él no había hecho nada Y sentir que Está con grillos Y está llevado Siendo llevado A una nación Extranjera A un idioma Extranjero Donde nadie Lo conoce Como esclavo Y vive Trece años Gran parte De ella Como esclavo Y luego Difamado No sólo Una injusticia Sino difamado Termina en una cárcel Lo profundo De una cárcel En una nación En una nación Extranjera Donde nadie Sabe Quién es José Y a nadie Le importa Quién es José Pero aún Hay esperanza Pero aún Allá en el fondo Hay esperanza En Dios Dios No el copero No, no potifar No la mujer de potifar No el carcelero Dios se encargó De darle un sueño Paraón Que nadie Se lo pudiera Interpretar Hasta que el copero Recordó Que hay un hombre Un hombre Que está allí En esa cárcel Que tiene La unción De Dios Para revelar Ese sueño Allá hay un Hebreo Y Dios Y Dios Lo saca Y le devuelve El doble Le da honra Y él Tiene dos hijos Y el primer hijo Lo llama Manasés Manasés Quiere decir Perdón Es el que me hizo Olvidar Dios me hizo Olvidar Toda mi aflicción Quieres ir adelante Olvida tu aflicción Y le da un segundo hijo Efraín Dios me hizo Prosperar En la tierra De mi aflicción Si tú no perdonas No prosperas Si tú perdonas Tú vas a ir Por el doble Que Dios Te ha prometido Aleluya Así que olvídalo Y segundo Fortalécete En Dios Y dirás Cómo El texto Lo dice Vengan A la tierra De la salvación Llenos De esperanza Y yo Le restituiré A la gloria Al doble Aleluya Olvida Olvida lo que queda Atrás Fortalezcan En el Señor Estoy diciendo La ruta Que tomó David Y oren Hasta que Reciban Dirección De Dios David Hubiera Podido pensar Pues vamos a empezar De nuevo Dios está Con nosotros Pero el Señor Pero el Señor Dijo Ciertamente Los alcanzarás Tenía una Dirección Gedeón Ve con esta Tu fuerza Y salvarás A Israel De los Madianitas Yo estaré Contigo Cuando tienes Una palabra Es que entras Al campo De la batalla Jesús dijo Pero si yo Por el Espíritu De Dios Hecho Fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado A vosotros El reino De Dios Por la unción Y en el nombre De Jesús Ungidos Vayan al campo De batalla Ungidos Emprendan Ese nuevo Negocio Ungidos Emprendan Que hay Sobre la tierra Como lo dijo Ahora Juan Sebastián En el nombre De Jesús Aleluya ¿Cómo creen Que enfrentó Jesús La batalla Con Satanás No usó Los ángeles Satanás Le dijo Si eres Hijo De Dios Di que estas Piedras Se vuelvan Te conviertan En pan Él podía Decir Tú lo oíste Allá en el Jordán Cuando Juan Me estaba Bautizando Oíste Que el cielo Se abrió Y Dios Dijo Este es Mi hijo Amado No Él no dijo Eso Él dijo Escrito Está Escrito Está Satanás Conoce La palabra De Dios Y no La puede Quebrantar Por eso Jesús Dijo Escrito Está Y tú Vas a decir Le al diablo Escrito Está Aún Hay esperanza Él me prometió El doble De cosas Buenas Por cada dolor Que iba Que había Sufrido Aleluya Si estás Viniendo Ven Acercándote Ven Diciendo Yo perdono Yo voy a olvidar Y voy a dejar De estar Justificando Mi Tribulación Presente Por lo que pasó Ya olvídalo Familias Enteras Se quedan En una Aflicción Pero no avanzan Es tiempo De perdonar Y olvidar Y venir A la tierra De la salvación Llenos De esperanza Ahí dile Señor Perdono Ya olvido Esto Quiero ir Por lo que Tú tienes Para mí Quiero que Lo digas Como Jesús Lo dijo Porque yo sé Que Satanás Le gusta Meter el dedo En la llaga Y torturarte Amargarte Porque él vino A matar Robar Destruir Pero tú Ya puedes Contestarle Escrito Está Aún Hay esperanza Dilo conmigo Escrito Está Aún Hay esperanza Jesús Me prometió El doble El doble De cosas Buenas Por cada Dolor Que sufrí A que si El diablo Te atormenta Prepárate Para el doble Bendición Cosas buenas Cosas buenas Dilo Recibo El doble Quiero caminar Contigo Prometiste Estar Allí Aleluya 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 Vamos de morese Aplauso al Señor Hola Quería contarte Algo Sabías que puedes Ver este Y otros videos En nuestro canal De YouTube Solamente Suscríbete Y activa La campanita Para que así Las notificaciones Te lleguen Cada vez que subamos Un contenido Que sabemos Será de mucha bendición Para tu vida Adiós